Antes de entrar en lo que es la visión de la comuna, nos gustaría entrar un poquito más en conocer a quién es Virginia Troncoso. Por todo este tiempo que nosotros hablábamos del liderazgo que usted ha tenido, hay muchas visiones, mucha gente la define de una u otra manera, según la cercanía o la lejanía que tenga con usted. Pero yo creo que sería interesante que conociéramos cómo es usted vista por usted misma. ¿Cómo se definiría? Yo me pude darme cuenta todos estos cuatro años, estos cuatro años fueron tan distintos, descansé mucho, he podido visualizar como ciudadana mi comuna también por dentro y por fuera, pero bonito. Yo lo que estuve siempre, bueno por los años que estuve, 12 años, que estuve al mando de esta comuna, también el contacto con la gente, porque ya es como una amistad, si tú lo ves así, es una amistad con la gente. Entonces, porque todo es cosa de piel, todo, encontrarme con una señora de los sectores rurales, con los vecinos de los sectores rurales, estar aquí en el centro de la ciudad, que es otra vida, es otro, todo es distinto. Y yo participé de todo eso, de ir y venir, ¿no es cierto?, a distintas horas del centro de nuestra ciudad. Y volver a retomar, ¿no es cierto?, el viaje de estar aquí en el centro, de estar en los sectores rurales, es una, son paisajes distintos, son días distintos, son horas distintas. Así que no, feliz de haberme visto como ciudadana, que a veces ni yo misma me lo creía. Yo ni yo misma me lo creía, pero es bonito, son etapas distintas, que hay que vivirlas. Bueno, y en ese mismo proceso de observación, yo creo que usted debe haber evaluado lo ingrato que es el cargo de tener que ser alcalde, alcaldía, porque ahí pasan por mucho reconocimiento, pero también están diariamente frente a la crítica. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué persiste en ocupar un cargo de esta naturaleza? Mira, a ver, los que hemos hecho un poco de historia en la política, si nosotros no maduramos en la política, no nos vamos a entender. No vamos a aceptar, ni vamos a entender nada, nada. Tú la política la tienes que madurar. María Elena, la política no es fea, no es sucia. Siempre las cosas se dan, ¿no es cierto?, con nombre y apellido, pero yo aprendí la política del servicio social, la política cercana a la gente. Bueno, primero porque yo soy una persona muy amistosa, ¿ya? Entonces, por eso es que para mí, el mundo político siempre para mí ha sido distinto. Yo no me incluyo ni en ese grupo, ni en ese grupo. Yo soy Virginia Troncosa-Helman, servidora de esta comuna, eso fui. Entonces, para eso tú tienes que tener entonces esa maduración política para aceptar. Hoy día que en los medios de internet, en fin, los mismos teléfonos, todos los programas que tienen, yo lo encuentro, te lo digo, hay cosas lindas, te sirve mucho un teléfono así, pero también esa parte negativa no concuerdo con ella, porque yo creo que hay más cosas positivas que negativas. Es como tú lo tomes también. Así es. Y lo que tú demuestres también, lo que tú recorres en años al servicio de una comuna, eso se madura, eso es serio, eso se mira con un sentido de responsabilidad y con un cariño bien especial. ¡Gracias! ¡Gracias!